Estoy seguro de que si estás viendo este vídeo te preocupa la seguridad de tus criptomonedas y quieres proteger tu dinero de atacantes o de impuestos abusivos. Es por eso que en el vídeo de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo comprar criptomonedas de forma segura y privada utilizando dinero en efectivo y cajeros de criptomonedas. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Carlos Barrera y en este canal te enseño a mejorar tus finanzas y a ser más libre gracias a la inversión en bolsa y criptomonedas. Actualmente estoy grabando una serie de vídeos sobre cómo invertir en criptomonedas de forma segura y sin ceder tus datos personales. Así que si te interesa este tema te invito a suscribirte a este canal activando las notificaciones para no perderte más vídeos como este. 1. Buscar cajero de criptomonedas. El primer paso para comprar criptomonedas de forma anónima y segura con este método consiste en buscar un cajero de criptomonedas cercano. Y para encontrar un cajero de criptomonedas que esté cerca nuestro podemos hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, podemos buscar en Google cajeros de criptomonedas y luego dirigirnos a Google Maps. Y aquí vemos como ya nos aparecen diferentes opciones para comprar criptomonedas en cajeros en la ciudad de Barcelona, que es donde yo vivo. Sin embargo, para encontrar un cajero de criptomonedas cercano y saber las comisiones que cobra es mejor visitar la web coinatmradar.com. En esta web podemos encontrar los cajeros de criptomonedas que hay en diferentes países e incluso podemos filtrar por dirección o por ubicación. Y también podemos utilizar filtros en función de la criptomoneda que nos interese comprar. Así que hago clic en Use My Current Location y en esta página ya me aparece un listado con los diferentes cajeros que hay cerca de mi ubicación actual. En esta primera página podemos ver cuáles son las empresas que ofrecen cajeros de criptomonedas y también a la distancia que nos encontramos de esos cajeros. Pero si hay algo que tenemos que destacar es que en algunos de estos cajeros tenemos la información actualizada de las comisiones que nos cobran. Y como veis también podemos comprobar los límites que tenemos por transacción y también por operaciones diarias. Aunque eso sí, si os falta información en esta primera página o queréis saber exactamente dónde está alguno de estos cajeros, podéis hacer clic en Details y ampliar la información. Ok, entonces ¿cuál es la compañía de cajeros de criptomonedas que he escogido yo y la que utilizo para hacer mis compras? Pues en mi caso me he encantado por los cajeros de Shitcoins.club. Principalmente he elegido esta opción porque son los cajeros que tienen las comisiones más bajas. Aunque por otro lado también veo como un hecho positivo que tienen años de experiencia operando en diferentes países de Europa y que además suelen hacer buenos descuentos y promociones de forma habitual. Si queréis saber dónde están estos cajeros podéis buscarlos como os he mostrado anteriormente o consultar directamente en su web shitcoins.club. Luego sobre las criptomonedas que aceptan estos cajeros en concreto son Bitcoin, USDT en la red de TRC20, Tron y Litecoin. Y respecto a las comisiones que cobran por comprar o vender criptomonedas, estas son actualmente del 5%, que para ser un cajero la verdad es que está muy bien, ya que las comisiones de otros cajeros están en torno al 10%. Por supuesto no podemos comparar estas comisiones con las de exchange centralizados, ya que aquí estaríamos pagando un extra por la privacidad. Pero como he dicho en el caso por ejemplo de shitcoins.club hacen bastantes promociones, así que si estáis atentos y las aprovecháis, puedes llegar a comprar criptos de forma anónima pagando tan solo un 1,5% de comisión o incluso sin comisiones en algunos días especiales. 2. Sacar dinero en efectivo. Antes de seguir avanzando es muy importante que tengas en cuenta lo siguiente y es que tienes que darle un buen like al vídeo y suscribirte a este canal activando las notificaciones para no perderte los siguientes vídeos sobre esta serie de cómo comprar criptos de forma segura y sin ceder tus datos. Vale no, y ahora en serio, lo que es importante que sepas es que la cantidad de efectivo que puedes retirar en España como máximo sin que el banco notifique hacienda son 3.000 euros y que la cantidad máxima legal que se puede pagar en efectivo son 1.000 euros. Así que es bueno que tengas estas cifras en mente antes de realizar las operaciones. Y dicho esto, ahora sí, pasemos a la acción. 3. Ir al cajero de criptomonedas y realizar la compra. Como veis ya estamos aquí en un cajero de criptomonedas, en este caso de shitcoins.club y nada, en mi caso voy a comprar 100 euros en bitcoin, así que ahora os voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso. Lo primero que tienes que hacer es meter el dinero en efectivo. Como veis ya hemos ingresado los 100 euros y aquí este precio que nos indica de compra es el precio incluidas las comisiones. Por lo tanto, si os fijáis, es un precio más elevado al precio que tenemos actualmente en el mercado, que estaría en torno a los 42.500 euros. Vale, pero ¿cuál es la diferencia exacta que hay entre el precio del cajero y el precio de compra de mercado? ¿Cuál es el porcentaje de comisión? Para comprobarlo, sacamos la calculadora y restamos 44.749, que sería el precio más alto, el precio que nos cobra el cajero por comprar bitcoin, menos 42.508, que es el precio de mercado. Vemos como la diferencia son 2.241 euros y este resultado lo dividimos entre 44.749 para saber el porcentaje de comisión. Multiplicamos por 100 y como veis nos están cobrando una comisión de 5%, que es la comisión que habíamos comentado previamente y la cual habíamos podido consultar en la página web. Una vez hemos introducido el dinero en efectivo, el siguiente paso sería escanear nuestra billetera y luego hacer clic en enviar bitcoin a la dirección proporcionada. A continuación, tenemos que indicar la cuantía de comisión que queremos pagar a la red. En mi caso, como veis, lo que he hecho es poner la comisión máxima, que es de 61 céntimos, para que así los mineros le den mayor prioridad a la hora de validar mi transacción. Después le damos a realizar transferencia y en unos pocos minutos ya tenía la operación confirmada. Una vez hemos acabado la operación, el cajero nos entrega un ticket donde nos indica lo que es la cantidad que hemos ingresado en el cajero, después la cantidad de bitcoin que hemos recibido en este caso, a qué dirección se ha enviado y el tipo de cambio euro bitcoin que se ha aplicado. Como habéis visto, con estos sencillos pasos y en menos de un minuto podéis comprar bitcoin de forma segura y de forma totalmente anónima. Información importante sobre los límites y la política de KIC. Antes de acabar este vídeo y si pensáis ir a algún cajero para comprar criptomonedas de forma anónima, es importante que tengáis esto en cuenta sobre los límites de estos cajeros y la política de la cesión de datos o de KIC. Primero, los límites para transacciones en efectivo son de 1.000 euros para residentes y de 10.000 euros para no residentes fiscales, por lo que hay que hacer compras en efectivo por debajo de estos importes. Segundo, para operaciones iguales o superiores a 10.000 euros, el cajero siempre os pedirá escanear el documento de identidad. Y sucede lo mismo si una misma persona compra o vende criptomonedas en el mismo día por el mismo valor total. Tercero, si alguno utiliza gafas oscuras, gorras, sombrero, etc. para taparse los ojos y la cara, el cajero seguramente os indique que tenéis que retiraros esos accesorios. Y si lo hacéis respetando los límites, en principio podréis seguir el proceso y operar con normalidad y sin KIC. Y por último, tened en cuenta que tampoco se puede operar escondiéndose en un lado del cajero o similar. Aunque, como podéis ver, lo que sí se puede hacer es operar utilizando una mascarilla. Por mi parte, he hecho la prueba de comprar Bitcoin utilizando la mascarilla y todo ha funcionado perfectamente. Espero que os haya gustado este método para comprar criptomonedas sin KIC. Os dejo en la descripción del vídeo el link con las ubicaciones de los cajeros cripto de shitcoin.club, que son los que yo he utilizado. Y también un enlace a sus redes sociales por si os interesa ampliar información o saber cuándo hay nuevos descuentos y promociones. Como siempre, podéis dejar vuestras dudas o compartir vuestra experiencia en los comentarios, darle un buen like al vídeo para apoyarme y, como no, suscribiros a este canal para no perderos los próximos vídeos. ¡Gracias!